dale likes a mis vídeos suscríbete a mi canal simplemente es un comentario sobre el sexo energía niveles de conciencia autoconocimiento magia cuando usted entra en el vientre de una mujer en el acto sexual usted sabe cómo está vibrando esa mujer si vibra en la carencia si está angustiada si siente impotencia si siente rabia si siente coraje si la mujer vibra en el nivel del amor si la mujer esa está buscando la sanación si tiene carencias y vamos a hablar un poco de la energía la energía de esa mujer está contaminada por parásitos está contaminada por entidades vibra lindo vibra mal porque está atravesando una fase de crisis en su vida pero quisiera salir adelante y entonces si vos querés a más a esa mujer la va a tener que ayudar pero estás comprendiendo esto o sea conoces a la persona con la que te estás involucrando sexualmente para que no parezca un comentario machista vamos a darle vuelta al asunto y usted sabe cómo está viviendo el hombre con el que usted está teniendo sexo que la está penetrando cuál es la energía de ese hombre en mi experiencia suele pasar que las mujeres dicen sí yo sé él me dijo que me amaba rodrigo porque porque me lo dijo pero resulta que la persona no tenía la vibración del amor o sea no tiene la conciencia del amor sino que simplemente está jugando simplemente está jugando los juegos del ego te está diciendo lo que quiere escuchar ese hombre tiene rabia está enojado con las mujeres porque sus ex parejas lo abandonaron lo maltrataron él se siente herido y está programado para sentir que las mujeres son todas iguales entonces hoy está contigo sexualmente los dos intercambian energía pero la energía de él tiene esta impronta del enojo con el género femenino de verdad conocemos a nuestra pareja sexual o la persona con la que hacemos el amor o creemos conocerla porque o conocerlo porque nos dice algo y nosotros creemos en eso que nos dice pero resulta que la persona tiene mucha frustración se siente culpable se siente enojada enojado hay un cúmulo de emociones que están vibrando mal la persona necesita resolver eso no entonces conocemos de verdad la persona porque cuando hay sexo el sexo es como un ritual mágico es un intercambio de energía es puede ser una alquimia no un intercambio energético que te permita fusionar te con tu pareja y elevarte de hecho yo creo que todos tenemos la aspiración de tener una pareja hombre mujer lo que sea en donde tenemos esa relación alquímica transformadora el sexo puede ser una herramienta para para elevarnos en el camino espiritual el caso el ejemplo es el tantra el sexo también es una magia sexual un intercambio de energías no entonces tú tú quisieras creer en el amor de nuevo entonces conoces a una persona te involucras sexualmente este hombre te penetra pero este hombre está jugando contigo este hombre dice que él tiene el remedio que tú estás necesitando está jugando contigo entonces son dos niveles de conciencia distintos son dos vibraciones distintas y sin embargo la actualidad puede ser bonita pero estamos entendiendo estamos con los pies sobre la tierra entendiendo que quizás estamos poniendo energía estamos dando nuestra energía y la energía sexual es vida estamos dando vida estamos dando estamos creando una conexión con alguien que quizás no está para nada conectado o conectada por supuesto yo no soy una persona ingenua que creo que por la vida solamente tú vas a dar con un gran compañero una gran compañera y todo va a funcionar bien desde el primer día y todo va a ser maravilloso hay problemas como en la vida de todo ser humano como en la vida de toda para esto o sea cuando tú te involucras y haces el amor con la persona que amas también a ver uno de los dos o los dos pueden estar atravesando una crisis pero va a ser una crisis transitoria o sea no no me estoy refiriendo a eso no sé espero que se entienda el sentido de esto no porque tampoco va a ser perfecta la vida porque la vida nadie es perfecta porque eso no existe porque todo es un fluido de energía en la vida todo es energía todo este mundo material es todo energía lo que pasa que nosotros vemos las formas las formas no los cuerpos humanos debemos la carne el hueso la piel pero tras de esa forma esa energía todo esa energía nuestro entonces tenemos que percibirnos como seres energéticos o como energía que se conecta con otra energía y que produce algo entonces a veces la sexualidad es el mejor ritual de amor a veces la sexualidad es el mejor ritual de amor el más positivo el que te eleva espiritualmente y a veces la sexualidad genera desilusión decepción pérdida energética porque tú estás poniendo tu tiempo tu energía tu vida en una historia que no va para ningún lado que no va para ningún lado entonces es el ejemplo de la persona que dicen vuelve mi ex de vez en cuando y me dice que me extrañó quiere tener sexo y después no me habla por dos meses yo me siento re mal rodrigo es que este es el ejemplo tú tienes sexo en el sexo estás con la mejor poniendo intentando poner la mejor vibra con una persona que simplemente viene para usarte que probablemente tenga algún cariño alguna conexión pero buscar la descarga sexual y tú estás buscando un amor entonces la persona que hizo esta descarga energética sexual y supongamos de semen no se retira seguirá su vida en su nivel de vibración y cuando tenga necesidad volver a buscarte porque está funcionando en automático no es consciente de todo lo que hace no es consciente y tú dices y bueno y el amor donde está no está con ningún lado me siento vacía me siento triste me siento mal y hasta la química del cuerpo ayuda que triste porque tú te estás abriendo a la vida algo bonito que comienza y la persona no está respondiendo en el mismo nivel de conciencia en el mismo nivel energético entonces simplemente son algunos comentarios lo que estoy haciendo o sea para que cada uno resuene con una parte con todo o con nada de lo que diga ningún problema y lo analice y lo piense vuelvo a repetir para que no se confundan las cosas en las mejores relaciones de amor en relaciones donde las dos personas vibran alto también va a haber crisis también va a haber problemas no me estoy refiriendo a eso no me estoy refiriendo a dos personas que van saliendo adelante en una relación de amor y les está costando y no y quizá no están con la mejor vibración me estoy refiriendo en realidad a otra cosa o a otras cosas espero que se entienda entre líneas lo que yo estoy queriendo decir